Y aquí hay muchas bellotas. Estas son las bellotas. Después de las bellotas. Oye, están secas. Es como la de la era de hielo. La que lo hace ver fuerte, esa bellota. La que provoca la era de hielo. Esta cosa que se llama azapol, no es la fruta del encino. El azapol lo forma el mismo encino para defenderse de una plaga. Que es un gusano. Cada azapol tiene adentro una pequeña larva. Que perjudica al árbol. Pero está muy en el... Todos tienen una larva adentro, pero este ya está seco. Ahorita vamos a encontrar uno fresco. Y lo vamos a ver. Estos son los azapoles. Es un sistema de defensa del encino. Para que la larva no se coma al árbol. Y la encapsula.